Víctor Junior, recibe el amor Llegando un poquito la guapa Llegaste a estar todo lindo No hay niña 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 Si a Martín verás el grito Tengo todas las chicas que trabajan Y en todo su cuerpo es conmigo Su espíritu se caracterizó rápidamente Sí, muy representante más grande del general Y a donde quiera vivir Otra y mejorasón de toda una marquilla Dos o de más, los poderosos de todos Miren jugando del presunto Los gananales de Ineprotein Y los mandorados de Estados Unidos La Liga de Telefónica ¡Vamos, vamos! La Liga de Telefónica 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y para que le agarre la cinturita mi compa con el tema a la chiquilla ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fierta la fuerte, chicos! ¡Fierta la fuerte, Diego! ¡Fierta la fuerte, Diego! ¡Fierta la fuerte! ¡Fierta la fuerte, VegettaSO неёada! ¡ 감�gow rivers! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos a seguir, que va a seguir disfrutando! ¡Y a su vez! ¡Aplausos! ¡Vinca al verlo! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!